bienvenidos a este séptimo episodio muchas gracias por acompañarnos nuevamente en innovapedia un podcast en donde hablamos sobre temas de alto impacto para nuestra sociedad como el de este episodio de la gerencia estratégica a la gestión estratégica prospectiva las empresas están requiriendo en sus líneas de gerencia estratégica cada vez más profesionales que tengan la capacidad de desarrollar planes estratégicos que evalúen paralelamente diferentes escenarios como alternativas para lograr las metas trazadas por la organización están hoy con nosotros los investigadores fabio augusto niño libano y óscar javier zambrano valdivieso muchísimas gracias david qué felicidad volver a encontrarnos en esta mesa de trabajo de nuestro podcast innovapedia un espacio diseñado para ustedes y por ustedes en donde nos encontraremos para conversar sobre temas apasionantes desde la investigación la innovación el emprendimiento y por supuesto la actualidad no sólo local regional nacional sino también internacional un cordial saludo para todos ustedes desde la rectoría santander es de la corporación universitaria minuto de dios un minuto bueno qué presentación tan importante la que vamos a hacer ahora con nosotros se encuentra en la mesa de trabajo fabio augusto niño llevan administrador de empresas diplomado en educación por competencias en en gerencia estratégica en gerencia de proyectos con pmi especialista en gerencia de empresas en gerencia financiera magíster en educación superior candidato a doctor en administración gerencial profesor de posgrados de nuestra institución pero sobre todo investigador investigador junio de min ciencias ha sido para evaluador de proyectos de mismo min ciencias consultor de la cámara de comercio de bucaramanga y del proyecto col innova de min ciencias con fegab cámaras y unimiento doctor fabio augusto es un honor tenerlo en esta mesa de innovapedia bienvenido bueno muchas gracias oscar y compañeros de la mesa de trabajo por haberme invitado a esta a este espacio tan importante en donde trataremos temas que tienen que ver con el diario vivir de las empresas con la orientación hacia dónde van las empresas como tal el comportamiento que están teniendo las empresas frente a lo que está sucediendo en el mundo actual y la idea es compartir en algunas teorías aterrizadas obviamente hacia nuestra realidad empresarial muchas gracias por la invitación claro que sí doctor fabio bueno tenemos apertura de una vez esta temática tan interesante un punto de vista de la gerencia estratégica a la gestión estratégica prospectiva doctor fabio porque es tan importante este tema sí muchas gracias Oscar pues realmente lo que vamos a hablar el día de hoy es a ese a ese proceso de la gerencia como tal si a uno le preguntan qué es lo que hace un gerente cuando se sienta en el cargo cuando se sienta en esa oficina que se llama gerencia pues uno siempre gerencia pues uno siempre gerencia pues uno siempre llega a la conclusión de que lo que hace esa persona que lidera la empresa desde la gerencia es tomar decisiones y hoy vamos a hablar de ese proceso de toma de decisiones en el mundo actual quiero empezar por mencionar que en el pasado digámoslo así en el pasado las empresas se manejaban bajo esquemas de empirismo digamos en nuestras ciudades aquel empresario que sabía realizar un arte elaborar un producto zapatos confecciones basado en sus propias experiencias manejaba esa empresa es decir a pruebas errores etcétera etcétera pero lograron conformar este entramado empresarial luego estos estos empresarios lograron enviar a sus hijos a estudiar la universidad entonces empezaron a aparecer en estas organizaciones estos noveles gerentes por lo general como había mencionado hijos de aquellos empresarios que aportaron el conocimiento adquirido en la institución de educación la formación la formación que adquirieron desde la administración de empresas desde la ingeniería industrial desde estas carreras de formación afines con la administración para el proceso de toma de decisiones en esta organización que como lo mencioné hace un momento fue creada por sus padres por su experiencia entonces ese proceso de decisiones empezó a tomarse no solo con la experiencia de aquellos propietarios sino que ahora se le sumaba el conocimiento aportado por estos nuevos gerentes entonces este proceso de toma de decisiones era la sumatoria de la experiencia lo que hoy en día conocemos como el know-how más la formación pero debo decir que continuamos tomando decisiones en las organizaciones sentados en el escritorio de la injerencia mirando hacia abajo de la organización es decir estas decisiones ensimismados en la organización entonces aparece 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 la gerencia estratégica como como esta esta herramienta de planeación estratégica que obligó a los gerentes a los dueños de las empresas a mirar hacia afuera de las organizaciones debemos resaltar en este momento que las empresas no era que no miraran hacia afuera de las de las organizaciones es decir no miraran a sus entornos sino que esa mirada solamente era para buscar clientes es decir cuando las empresas miraban hacia los entornos miraban hacia afuera de las organizaciones solo miraban hacia afuera de las organizaciones solo miraban hacia el entorno comercial solamente en esa búsqueda digamos afanosa de los clientes para mover mover el digamos los productos de la organización y entonces la gerencia estratégica en este caso permitió pues conocer que además de los clientes que están estaban afuera de las organizaciones también habían unos entornos que interactuaban con esas organizaciones y empezamos entonces a tomar en cuenta que no solamente el hecho de tomar decisiones habría que tomarlas frente a la organización frente al manejo de costos en mi organización frente al incremento o no de la nómina en mi organización frente a políticas de ingresos de ingresos de gastos etcétera 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 en mi organización sino que había que tomar decisiones frente a lo que estaban sucediendo en estos entornos y quiero pues si me permite buscar hacer un paréntesis para mencionar por ejemplo lo que estamos en este momento pasando es decir estamos a unos días de elegir el presidente de la república en Colombia y entonces me me hace acordar este momento de acordar este momento de cuando iniciamos nosotros el trabajo de difundir la gerencia estratégica en las organizaciones sobre todo en las microempresas acá en nuestra ciudad en algún trabajo de consultoría y asesoría que hacíamos para el gremio del calzado le decía uno en ese entonces no en ese entonces a los señores a los señores propietarios oiga hay que mirar que están diciendo los candidatos presidenciales cuál es su plan si ganan en economía que van a hacer y en ese entonces recordamos un triste episodio de nuestra historia cuando mataron a Luis Carlos Galán el hijo de Luis Carlos Galán en el cementerio le pidió el favor a César César Gaviria Trujillo que tomara en las banderas de su padre y fuera del presidente que este país necesitaba y César Gaviria en los discursos decía que si a él ganaba aquí en Colombia íbamos a cambiar el modelo económico por algo que se denominó la apertura económica que iba a haber libre competencia que iban a haber cielos abiertos que iba a eliminar subsidios a las exportaciones y que iba a permitir la libre competencia cuando uno le decía esto a los señores del calzado me refiero a aquellas fábricas pequeñas de calzado en el barrio San Miguel recordará usted que cuando eso el señor que construía un par de zapatos eh tenía una visión de venderlo ahí en el archo de la iglesia del perpetuo socorro el que tenía ya una visión mucho más grande pensaba venderlo en nuestro centro en la quince con treinta y tres donde estaba la mayor actividad comercial de nuestra ciudad y ya el que tenía una visión estratosférica pensaba venderlo en en el centro comercial cabecera que era el primer centro comercial que existía en nuestra ciudad pues cuando uno le decía que había que pensar que había que mirar que había que monitorear lo que estaban diciendo estos señores el señor le contestaba a uno a mí lo que me toca es venir a trabajar el lunes a mí lo que me toca es producir zapatos el lunes pues efectivamente el señor ganó efectivamente nombró de ministro haciendo un señor Rudolf Holmes que todavía algunos viejos empresarios de esta época lo lo escuchan mencionar lo escuchan mencionar y se les retuerce todo adentro de su humanidad porque este señor impuso la eh digamos esta este modelo económico lo impuso sin socializar y pasamos nosotros de tener una economía digamos eh con valores del dólar controlados a tener el libre mercado a tener una apertura económica con la aparición la aparición la aparición de libre competencia eh y entonces el señor del calzado producía un par de zapatos cuyo costo era en ese entonces veinte mil pesos para poner un ejemplo y cuando él salía con ese precio del costo a ofrecerlo para que se lo compraran en treinta mil él encontraba unos zapatos chinos en las vitrinas que valían siete mil pesos entonces se se imaginará usted que de cien fábricas pues quedaron solamente unas tres o cuatro esto porque lo menciono porque todavía 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 en nuestro ecosistema empresarial si se me permite este término hay empresas que ni siquiera tienen implementado el direccionamiento estratégico es decir siguen tomando las decisiones con lo que saben hacer sentados en un escritorio mirando hacia hacia abajo de la organización es decir controlando costos controlando gastos controlando las cosas que pueden dentro de su organización pero solamente mirando a los entornos para buscar clientes y esto todavía eh en nuestro ecosistema empresarial eh son muchas las empresas las microempresas incluso algunas grandes empresas que miran con desdén este tema del direccionamiento estratégico entonces decía que este tema obligó a las empresas a mirar hacia afuera para encontrar cuáles son esos esos microentornos que interactúan conmigo cuáles son esos macroentornos que interactúan con mi organización cuando hablamos de microentornos pues hablamos de los eh aquellos entornos que tienen mayor contacto con mi organización entonces mis proveedores mis proveedores mis proveedores mis proveedores digamos aquellas cosas que están fuera de la organización pero que interactúan eh de manera permanente con mi organización y ya cuando hablamos de macroentornos entonces hablamos de la economía de la política de los temas legales etcétera etcétera pero para digamos aterrizar nuestro tema es importante mencionar por qué y para qué aparece la gerencia estratégica la misión como la razón de ser de la existencia de las organizaciones como lo que las organizaciones saben hacer el cómo lo hacen sí y aparece un término que a mí me gusta mucho que es la visión la visión es lo que la empresa quiere llegar a ser y vale la pena mencionar que cuando alguien constituye una empresa digamos en el pasado en términos legales a nosotros nos daba mucha gracia porque en el pasado cuando constituían la empresa digamos entre comillas por temas legales la constituían por para cinco años solamente la escritura una escritura para cinco años porque pensaba que la empresa no va a durar más y efectivamente pues hay muchas empresas que las constituyen y no duran sino dos o tres años pero precisamente porque no tienen un norte no tienen esa visión entonces cuando se constituye una empresa se constituye porque tiene una razón de ser la constitución para atender un mercado para brindar un producto para ofrecer la solución a una problemática a una necesidad etcétera etcétera pero siempre las empresas deben tener ese norte que digan que van a hacer con su empresa en su empresa en el futuro y entonces ese tema de pasar de la misión de lo que soy a lo que soy a lo que quiero ser a la visión encuentra en ese camino el cómo cómo voy a pasar de lo que soy a lo que quiero ser entonces ahí aparecen las estrategias los planes estratégicos y las herramientas que nos permiten construir esos planes estratégicos por decir algo entonces aparece el análisis interno de la organización que se hace mediante auditorías organizacionales en donde se hace un escaneo de las organizaciones se divide en las organizaciones se vienen en unas áreas de las competencias se revisa la competencia gerencial se revisa la competencia competitiva se revisa la competencia financiera o el área financiera se revisa el talento humano salida y para qué se hacen estas auditorías internas para encontrar aspectos positivos o cosas que se hacen bien o cosas que para la competencia se constituyen en ventajas competitivas de mi organización a lo cual el direccionamiento estratégico lo llama fortalezas y también para encontrar aquellas cosas que no me dejan crecer que no me dejan avanzar dentro de el diario vivir de mi empresa a lo cual el direccionamiento estratégico lo llama debilidades y también pues como una herramienta fundamental aparece el análisis de esos entornos de esos micro entornos de esos macro entornos para encontrar afuera de mi organización cosas que yo puedo aprovechar con el direccionamiento la llama oportunidades y cosas que tengo que prevenir o evitar que me pueden afectar en el diario vivir a la cual el direccionamiento estratégico lo llama amenazas bueno ya hay muchas herramientas que permiten hacer estos análisis como los análisis de deporte como el análisis peste como las matrices propias de los análisis situacionales internos y externos como el poam como el pci y toda esta serie de matrices que nos permiten encontrar debilidades fortalezas amenazas oportunidades para luego conjugar todo esto en una herramienta del direccionamiento estratégico conocida como la matriz dofa que es donde permitimos articular lo que se encontró al interior de la organización con lo que se encontró en los análisis externos que se hace de estos entornos para ahí construir una serie de estrategias pero bueno doctor fabio interesante interesante y me ha parecido espectacular la forma como usted nos ha ido llevando en este podcast a través de la historia y a la actualidad doctor fabio y queridos oyentes no se muevan vamos a una breve pausa institucional y ya regresamos en un minuto puedes lograr tus sueños necesidades de ser un gran profesional realiza tu carrera en nuestros programas semestrales en ingeniería industrial y recibe múltiples beneficios inscripciones abiertas realiza todo tu proceso de inscripción desde casa escríbenos a través de nuestra línea whatsapp 3 18 2 98 31 36 triple w punto uniminuto punto edu institución sujeta inspección y vigilancia del ministerio de educación nacional bienvenidos nuevamente estamos conversando de la gerencia estratégica a la gestión estratégica prospectiva en nuestro podcast innovapedia en el día de hoy estamos en la mesa de trabajo con el doctor fabio augusto niño vieja bueno doctor fabio en el bloque anterior su merced nos ha contado todo un proceso de análisis estratégico y también nos invitó a conocer algunas herramientas doctor fabio qué impacto produce en el sector empresarial aplicar o no aplicar el pensamiento estratégico pero qué interesante qué interesante pregunta oscar porque esto me permite a mí mencionar algo bien importante y es que cuando uno está hablando de estos temas de gerencia siempre encuentra algo que es el dolor de cabeza digámoslo así a la hora de tomar decisiones y no es otra cosa sino que el control el control que se ejerce de la gerencia sobre las organizaciones porque hay que reconocer que usted controla sus costos usted controla sus gastos usted controla el número de personas que puede tener en la nómina usted maximiza utilidades usted bueno reduce costos aplica políticas de economías de escala bueno todas estas cosas que hay como para producir mayores utilidades en las empresas pero todas estas cosas usted las controla pero siempre hay algo y para eso la gerencia estratégica nos dice hay que estar permanentemente haciendo estos ejercicios porque en el pasado las empresas se hacían estos ejercicios de direccionamiento estratégico y uno miraba cómo salían después de estos ejercicios y aquellas visiones no que decían en el 2020 y como si fuera esto como inalcanzable no como lejano o sea tiremos esto hasta el 2020 que eso ya no 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 vamos a llegar no en el 2020 exportaremos y seremos líderes de tal cosa no decían estas visiones no hoy en día estas visiones están estos estos ejercicios se están haciendo cada vez más frecuente con revisiones cada tres años con monitoreos de la anuales porque porque lo que sucede en los entornos apreciado oscar lo que sucede en los entornos no es controlable para las organizaciones es decir yo soy el dueño de una estación de servicio vendo gasolina hago cambios de aceite vendo cambios de aceite yo controlo mi nómina controlo mi gastos pero yo no puedo controlar el precio del barril del petróleo y ese precio del barril del petróleo es uno de los insumos para calcular el precio de la gasolina entonces hay cosas que los empresarios o que los gerentes no logran controlar que están allá afuera que están en esos entornos y esas y esas preguntas de qué irá a pasar con el aspecto político que irá a pasar con la economía que irá a pasar no porque porque los ejercicios de gerencia estratégica si si nosotros quisiéramos aplicar un ejercicio de gerencia estratégica para mi organización ese ejercicio lo voy a hacer entre junio y julio del veinte veintidós y en ese momento cuando yo aplico los análisis de los entornos yo encuentro que el precio de el valor de la tasa representativa del mercado del dólar en este momento está llegando a los cuatro mil pesos pero eso es en este momento que en este momento hay una coyuntura política en nuestro país que en este momento están vigentes estas leyes que en este momento en el mundo está sucediendo que en este momento quiero hacer mucho énfasis en esto y no estoy diciendo que los análisis estén mal hechos lo que estoy diciendo es que este ejercicio de que se hace en este momento tiene un componente que es el que nos obliga a pasar a nuestra siguiente temática y ese es el componente que irá a pasar en el futuro que irá a pasar el año entrante que irá a pasar dentro de cinco meses porque porque hay que aceptar una realidad y la realidad no es otra que estamos viviendo en un mundo en donde la única constante que hay es el cambio es decir estamos viviendo en un mundo a constante evolución un mundo en constante construcción un mundo que está girando por qué la mediación tecnológica de una manera muy rápida que tiene hoy en día una revolución digital y entonces es es un mundo cambiante y en este mundo cambiante es donde tenemos que estar tomando esas decisiones entonces no es que de pronto se diga que quedaron mal hechos los estudios de gerencia estratégica que quedaron mal hechos los análisis sino que realmente es es muy muy difícil prevenir o digamos leer lo que va a suceder en el futuro y entonces ahí aparece esta otra herramienta de gerencia que se llama prospectiva la prospectiva es en últimas esta herramienta poderosísima que nos permite visualizar un poco más adelante lo que va a suceder con los comportamientos que están teniendo algunos aspectos bien sea de la economía bien sea de estos macroentornos y nos permite poder digámoslo así visualizar lo que puede suceder en el futuro pero la invitación en este momento es que no debemos volver la espalda al futuro digamos pretendiendo que las cosas pues continúen como hasta ahora se han hecho no no escucha todavía cuando no preguntan a su organización o ustedes por qué hacen eso no es que siempre desde cuando mi papá era gerente así estamos haciendo aquí así estamos tomando las decisiones entonces no olvidemos que estamos viviendo en un mundo donde la única constante que hay es el cambio necesitamos asumir esa nueva realidad es decir en la actualidad muchos países en vías de desarrollo y organizaciones empresariales atraviesan crisis económicas y crisis en sus economías pero no precisamente están haciendo malas cosas sino más bien porque están haciendo cosas correctas pero para tiempos pasados entonces es muy importante que los empresarios se tomen un momento para mirar cuál es el mundo de hoy el mundo que está influenciado por la era del conocimiento aquellas personas que están dentro de la era del conocimiento son personas que tienen mayores posibilidades de progresar de ser más competitivas cuando sabe uno que está por fuera de la era del conocimiento cuando usted escucha una palabra que no entiende cuando usted lo invitan a reuniones que no entienden la terminología entonces ahí quiere decir que hay que adquirir conocimiento nuevo esto trae para las organizaciones obviamente mayor desarrollo de sus estructuración se necesita que la gente tenga pensamientos estratégicos se necesita que las personas tengan mentes abiertas sobre todo que entiendan que estamos viviendo en un mundo globalizado en un mundo sin fronteras no es como las épocas antiguas en donde usted hacía un producto para venderlo solamente en la ciudad hoy en día todas las personas desde el más pequeño hasta el más grande no solamente el que la obra producto sino el que presta servicios tiene que saber que su mercado es el mundo su mercado es global por otra parte hay que reconocer que la tecnología de las comunicaciones nos tienen corriendo es innegable la digámoslo así la revolución digital y quiero ponerte oscar y amigos cuatro ejemplos muy sencillos por ejemplo uber que se considera la empresa de taxis más grande del mundo no tiene ningún vehículo no posee ningún vehículo uber es una infraestructura tecnológica que permite encontrar personas que tienen vehículos disponibles con personas que necesitan transportarse mediados por tecnología facebook la red social más popular del mundo no crea ningún contenido facebook es una es una infraestructura tecnológica que permite que usted suba fotos o historias y el que crea contenido es el usuario facebook solamente permite la arquitectura el retail más valioso del mundo aliexpress no tiene inventarios no posee mercancías aliexpress es una arquitectura si se me permite el término tecnológica que permite el encuentro entre personas que producen productos y personas que necesitan esos productos la empresa de hospedajes más grande del mundo airbeam no tiene ningún hotel no posee bienes inmuebles es una infraestructura tecnológica que permite el encuentro entre gente que tiene hoteles gente que tiene hospedajes y gente que necesita hospedaje y aquí y aquí oscar es tan importante el hecho de reconocer que tenemos limitaciones por lo rápido que está avanzando el mundo en algunas empresas en monitorear lo que sucede en los entornos y para esto un ejemplo muy sencillo no porque cuando uno va a comprar un smartphone o no cree que compró el último no y se da cuenta que no que ese no es el último que ya en otro lado del mundo hay otro que ya es el último entonces imagínese usted aquellas empresas que ni siquiera tienen implementado por ahora la gerencia estratégica entonces cómo se estarán tomando esas decisiones me querías comentar algo doctor fabio que es muy importante también estar a la vanguardia no y usted lo acaba de dar con unos ejemplos muy claros muy tácicos el tema prospectiva nos lleva a que el sector empresarial esté actualizado segundo a segundo sobre todo para tomar unas excelentes decisiones estratégicas correcto doctor fabio sí y quiero y quiero mencionar algo bien importante no y y es la razón de ser de la aparición de la gerencia estratégica en primer lugar no pasar de la misión de lo que yo soy a lo que quiero ser en el futuro la visión y esa visión de sabe esa visión esa declaración concreta y práctica que expresa un conjunto de aspiraciones que tienen las empresas no yo quiero crecer yo quiero alcanzar otro mercado quiero exportar quiero consolidarme quiero modernizar me quiero si esas esas aspiraciones que tienen las empresas que se desean alcanzar en el futuro eh están orientadas digámoslo así hacia eh dónde se quiere estar en el futuro qué queremos ser o hacer en el futuro qué seremos en el futuro cómo queremos ser visto en el futuro entonces la planeación y gerencia estratégica obligó a la administración de las organizaciones no sólo a mirar los entornos para buscar clientes sino que obligó también a empezar a monitorear los entornos presentes es decir los ejercicios que se hacen ahorita en junio julio este año eso a eso se conoce como entornos presentes y empezamos entonces aquí ahora a tratar de predecir lo que va a suceder en el futuro para nosotros lograr eh alcanzar lo que queremos alcanzar por ejemplo yo quiero convertirme en la empresa líder en tecnología en mi área y quiero exportar hacia los eeuu para poner ese ejemplo eso eso lo queremos hacer cuando entonces ve uno en las visiones en el 20-25 ya no es tan larga la cosa sino en el 20-25 en el 20 a tres años a cinco años máximo y entonces ese tema ese tema de lo que yo quiero hacer en el futuro nos da origen a la prospectiva es decir la prospectiva como esa ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y para poder influir en él digamos que la prospectiva parte de un concepto básico de aquellos filósofos que decían que el futuro aún no existe que el futuro se puede construir y que ese futuro depende solamente de la acción del hombre entonces digamos en términos en términos de prospectiva eh esta disciplina ha logrado convertirse en esa herramienta clave de la construcción de esos futuros deseados y posibles y en particular de lo que se conoce como prospectiva estratégica eh es decir construcción de futuro pero utilizando las estrategias el direccionamiento estratégico y algunas herramientas que ya son propias de la perspectiva estratégica recordemos que cuando hablamos de gerencia estratégica hablamos nosotros de misión visión análisis situacionales internos son matrices dofa análisis peste el análisis de porter bueno todas estas fotos todas esas herramientas de gerencia estratégica que nos dieron como resultado un plan estratégico pero la prospectiva estratégica bien también sus propias estrategias sus propias herramientas que son la base fundamental del liderazgo y lo que se conoce hoy como como la gerencia moderna como es más moderno y para esto pues obviamente digamos que se necesita que el gerente que el empresario tenga primero un pensamiento estratégico segundo que tenga algo de indisciplina intelectual y quiero y quiero detenerme un poquito en este término porque y quiero mencionarlo con este ejemplo cuando uno dicen que tenga indisciplina intelectual lo que le están diciendo es que por favor no siga patrones que por favor no siga los mismos caminos de siempre que por favor se dé la oportunidad de mirar en una visión 360 grados y que por favor observe lo que está sucediendo alrededor en el mundo pero desde todos los puntos de vista posible no si no no sea disciplina o intelectual sino sea indisciplina o intelectual que se tenga esa oportunidad de reflexionar para iluminar la acción entonces para para ir como finalizando pues nos digamos que encontramos que esta herramienta de perspectiva nos permite poder visualizar poder visualizar estos escenarios de futuro utilizando unas herramientas que nos permiten mediante la asignación de unas variables y unas valoraciones construir cómo se van a comportar estas variables en unos escenarios de futuros mediados por algunas tecnologías algunas herramientas propias de la perspectiva estratégica doctor fabio espectacular qué tema tan apasionante bueno nos debe prometer que debe volver a la mesa de trabajo para seguir hablando en un próximo podcast sobre este tema de estrategia de estrategia perspectiva muchísimas gracias doctor fabio por su tiempo y por acompañarnos hoy para hablar de la gerencia estratégica a la gestión estratégica prospectiva muchas gracias a ustedes por la invitación y si podemos continuar porque de prospectiva estratégica pues hay muchas escuelas hay muchas herramientas y podemos continuar aportando en este desarrollo desarrollo de esta temática tan interesante que nos tiene a todos pues ya no con los ojos puestos en lo que está sucediendo en nuestros entornos sino pensando es en qué va a pasar en el futuro claro que sí doctor fabio y a todos ustedes muchísimas gracias por escucharnos david quedamos contigo para poder terminar este capítulo de nuestro podcast innovador hasta una próxima oportunidad a todos nuestros oyentes gracias por escucharnos una vez más los invitamos a estar pendientes de nuestros siguientes episodios donde conversaremos sobre temas de alto impacto para nuestra sociedad innovopedia es un podcast de la coordinación de investigación de la rectoría santanderes y ha sido dirigido por es cargavir sambrano valdivieso con la voz y edición de avi mauricio mejilla chavarro a todos ustedes y y y y y y y